Presentado por Volkswagen ¡Miau, miau! Les dicen la gata Gastón sigue vigente, Nicolás pegó una siesta y el pincha lo durmió, lo hicieron llorar al nene ¡Qué bueno comenzar la tradición de SportsCenter con Juan! ¿Y cómo estás, Juan? ¿Bien, Jorge? Bueno, bien, ahí decía se van a divertir se van a divertir, entre otros los hinchas estudiantes porque le ganaron a Boca un Boca que volvió a perder en el verano salvo partido con Omelec Exactamente, preocupación por los resultados y preocupación por Leo Jara atención porque el defensor volante se fue llorando se lesionó solo Bien, la imagen de Gago que estaba en el banco convocado Jara saludando ahí, sonriente todavía no se había lesionado saludando a sus compañeros Sara salió con la camiseta negra mismo color que en la casaca de estudiantes por eso se puso la 2 del Cata Díaz y aquí Mesidoro que termina convirtiendo estaba habilitado debió ser convalidado el gol Mesidoro que había sido la gran figura del partido en el que Boca le ganó a Emelec en San Juan Leo Jara Pablo Pérez gana bien la posición va a colocar el centro y el que viene como una tromba por el medio es Pachi Carrizo impresionante Andújar buena tapada contó con la ayuda de justamente que la pelota le cayó en su posición Pavón Cuba se equivocan pierden sale Augusto Solari contra 4 contra 3 lo mal parado que quedó Boca Solari que la va a sacar para Auski para colmo Auski tiene esta precisión para localizarlo y habilitarlo a la Gata Fernández y el gol de Gastón Fernández así lo gritaba el ex hombre de River entre partidos oficiales y amistosos la Gata Fernández suma 5 goles en los últimos 6 partidos marcó ante Olimpo en la Liguilla Precopa Sudamericana en dos ocasiones y en estos partidos amistosos frente a Racing y Ferrocarril Oeste el equipo de Nelson Vivas para algún desprevenido ya Milito se había ido el nene que llora sufriendo la caída de Boca Chávez Pablo Pérez para Carrizo Pachi que va a colocar el centro el comandante Chávez esta vez no pudo marcar en aquella derrota con suplente contra Racing Chávez hizo dos goles aquí fracasada uno que jugó mal contra la Academia y repitió paso en falso es Magallán Lisandro que la perdía robaba a Auski Solari para adentro Colazo que se duerme se confía se la robó Auski y el gol es de Elías Sumere este chico de 20 años nacido en Café Lata que tiene solamente un partido oficial con la camiseta de Estudiantes el 18 de abril de 2015 como local ante Rosario Central el partido terminó 1 a 1 por el torneo argentino fue fue titular Humere salió a 13 minutos del final reemplazado por Ezequiel Miranda miren ustedes el concierto de errores de Boca porque primero se confía dos veces Magallanes y después Colazo Arroa Barrera indicaba el camino y decía bueno a ver como resolvemos esto 136 días después de la rotura del tendón de Aquiles aquella que sufrió lo monumental cuando Boca le ganó a River recuerden 1 a 0 con el gol de Lodeiro Fernando Gago volvía al lugar de Messi Doro Leo Jara la busca Cristian Pavón al medio con Pablo Pérez el telechazo y bien por Andújar bien parado el arquero y atención al vértice del área el centro nadie lo ve a Jara ahí está se cayó confirmado un desgarro confirmado es un desgarro en el gemelo el jugador de Boca ex estudiante se iba a ser retirado en camisa y reemplazado por Leandro Marina a los 28 del segundo tiempo desgarrado en su gemelo entonces el ex estudiante de La Plata bueno se dio una noticia negativa para agregarle a la derrota tercera caída consecutiva en una semana para Boca en el verano esta vez perdió con estudiantes 2 a 0 al principio por ahí Boca nos tapaba bien la salida nos presionaba bien pero poco a poco y con la personalidad de los jugadores y bueno una idea que se está afianzando logramos ir adueñándonos del partido y en líneas generales salvo a algún momento cuando Boca hizo sus dos primeros cambios que cambió de sistema en líneas generales controlamos todo el tiempo el partido a veces sin tener la pelota como por momentos el control del juego está porque el equipo aparece sólido con la línea de volante y la primer línea defensiva siempre bien armada obviamente también el rival tiene virtudes y en algún momento genera ocasiones de riesgo pero el equipo aparece balanceado siempre al menos lo que se ve desde ahí abajo bueno y atención porque pese a ganar solo un partido y perder los últimos tres en este arranque del 2016 Boca tuvo una peor producción en 2014 cuando en los primeros cuatro encuentros solo logró un empate ante River y perdió los tres restantes uno ante el pinche y los otros dos ante el millonario igual producción a la de este año tuvo en 2004 donde solo le ganó a Independiente y cayó ante Racing River de San Lorenzo